Muchos de ustedes me han preguntado, Verónica, ¿cómo puedo emigrar a Canadá como conductor de camión? Y pues hoy quiero explicarte en este video detalladamente cómo hacerlo. Así que si tienes esta profesión, por favor quédate hasta el final de este video o si conoces a alguien que sea conductor o conductora de camión, pues compártele esta información que podría ser muy valiosa para él o ella. La industria de camioneros enfrenta una grave escasez de trabajadores calificados debido a varios factores, incluidos los despidos durante la pandemia, así como una alta tasa de jubilación. La conducción de camiones es un componente vital de la cadena de suministro de Canadá y tiene un fuerte impacto en la economía nacional cuando hay interrupciones y escasez de mano de obra. Como vemos, es una realidad la necesidad de conductores de camiones en Canadá y es por eso que ahora mismo te voy a explicar algunas formas de cómo emigrar a Canadá como camionera o camionero. En muchas de estas formas se necesita una oferta laboral, pero hoy te quiero compartir una novedad. Es una nueva forma de inmigración para los camioneros con tan solo inscribiéndose en la página oficial del gobierno canadiense. Ah, y esta novedad no es solo para los camioneros, también es para otras 15 profesiones que podrán beneficiarse de esta nueva forma de inmigración. No desesperes, ahorita mismo te cuento cuáles son. Ahora quiero que conozcas cuánto gana un camionero en Canadá y cuáles son las provincias que más buscan esta profesión. En este cuadro podemos ver que el sueldo promedio de un conductor de camión es de 24 dólares la hora. El sueldo más bajo es de 16.5 dólares la hora y el más alto es de 33.72. Estas cifras, como ven, son a nivel de todo Canadá. Ya que un conductor de camión trabaja entre 40 y 60 horas a la semana, podríamos decir que su sueldo anual promedio sería entre 50.000 y 75.000 dólares canadienses. Nada mal. Aquí también podemos ver el sueldo promedio según la provincia. Por ejemplo, el sueldo promedio más alto es de 31 dólares la hora en la provincia de Alberta y Colombia Británica. Justamente estas dos provincias son las que actualmente buscan más camioneros en todo Canadá, junto con la provincia de Ontario. El programa de trabajadores extranjeros temporales. Verónica, ¿cómo participo en este programa? ¿En dónde me inscribo? ¿Dónde doy mis datos? Son preguntas que recibo en cantidad. Bueno, déjame decirte que no tienes que poner tus datos en ningún lado. Bueno, sí, en tu hoja de vida, tu carta de presentación y en el correo que vas a enviar al empleador. Es decir que lo primero que tienes que hacer, pues, es buscar un empleo a través de páginas de empleo confiables como, por ejemplo, Joe Bank. Aquí no olvides usar el filtro de canadienses y candidatos internacionales, porque de esta manera vas a encontrar a todos los empleadores que estén dispuestos a contratar personas que vivan fuera de Canadá. Una vez que encuentres las ofertas de empleo que te interesen, pues, vas a enviar tu CV u hoja de vida con tu carta de presentación. Y, pues, no vas a enviar uno o dos, tienes que enviar muchos, porque sí, pues, no es fácil conseguir que un empleador canadiense se interese en tu perfil. Pero sí es posible, este programa existe, sí es posible. Entonces, vas a conseguir que el empleador se fije en tu perfil, que él quiera contratarte y es allí cuando tú, con la ayuda de tu empleador, recién vas a tramitar tu visa de trabajo. No es al revés. También es otra pregunta que la veo muy a menudo. Primero es la visa de trabajo y luego el empleo, o primero el empleo y luego la visa. No, primero es el empleo, te enfocas en conseguir que ese empleador se fije en ti, que te llame, que te diga, yo quiero contratarte, yo quiero que vengas a Canadá para que trabajes aquí para mí, para mi empresa. Y es allí que tú, con él, pues, van a tramitar la visa de trabajo. De esta manera, el programa de trabajadores extranjeros temporales permite a las personas que no son ni ciudadanos canadienses ni residentes permanentes trabajar en Canadá en puestos que enfrentan la escasez de mano de obra. Así mismo, este programa permite a los empleadores contratar trabajadores extranjeros para cubrir estos puestos de demanda. Así que con este programa, tú vendrías como camionero o camionera en calidad de trabajador extranjero temporal. Este programa está dirigido a todos los trabajadores calificados que busquen la residencia permanente en una de las cuatro provincias del Atlántico. Es decir, la Isla del Príncipe Edward, Terranova y Labrador, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Todos los camioneros son bienvenidos en este programa. Pero déjame decirte que este programa no es exclusivo para los camioneros. Así que si tienes otra profesión, puede que este programa también te convenga. Todos los detalles de este programa están en este video. Que irás a verlo, obviamente, después de terminar de ver este video. Este programa está disponible para todos aquellos que quieran emigrar y vivir en ciertas comunidades de la zona rural y norte de Canadá. Por el momento participan 11 comunidades, pero es posible que con el tiempo se vayan agregando más. Y bueno, estas comunidades están buscando profesionales de diferentes rubros. Entre ellos, adivinen a quiénes. Pues a los conductores de camión. Nosotros ya hemos hecho un video entero dedicado a este programa. Así que te voy a dejar en la descripción, pues de este video, el enlace para que tú vayas a verlo luego. También puedes venir a trabajar a Canadá como conductor de camión a través del programa de nominación provincial. Cada una de estas 11 provincias maneja sus programas de inmigración y tienen programas destinados a buscar conductores de camiones y otros profesionales. Por ejemplo, la provincia del Príncipe Edward busca camioneros en su programa de ocupaciones en demanda. En esta línea también tenemos al famoso programa de Saskatchewan, destinado exclusivamente a los conductores de camión. Otro ejemplo sería el programa denominados de Yukon. Es cuestión de revisar en cada provincia qué es lo que ofrecen para los conductores de camión. Y bueno, ahora la novedad es que un conductor de camión puede emigrar a Canadá a través del sistema Express Entry. En realidad, no solo la profesión de conductor de camión ha entrado recientemente al sistema del Express Entry. En total son 16 profesiones elegibles que participan ahora en este sistema de inmigración. Entre estas profesiones tenemos a los administradores de nómina, asistentes dentales, auxiliares de enfermería, auxiliares técnicos de farmacia, esteticistas, etc. Te voy a dejar el link de esta noticia para que vayas a checarla luego. Ahora, como conductor de camión, lo primero que tienes que hacer para aplicar a través del Express Entry es crearte una cuenta en este sistema virtual, administrado por supuesto por el gobierno canadiense. Aquí debes llenar informaciones relacionadas a tu profesión, tu experiencia, tu edad, tu nivel de educación y tu nivel de inglés y o francés. Una vez que crees tu cuenta, vas a entrar a la piscina de candidatos. En esta piscina de candidatos se encuentran todos aquellos que, como tú, se han creado una cuenta virtual en Express Entry y que desean obtener la residencia permanente canadiense. Aquellos que tengan los puntajes más altos según los elementos mencionados, pues serán los que tengan más chance de ser invitados por el gobierno canadiense a presentar una demanda de residencia permanente. Sé que ahora te estoy hablando a grandes rasgos sobre el sistema de inmigración Express Entry, pero si quieres que yo te explique más al detalle sobre este sistema de inmigración, déjamelo saber en los comentarios. Verónica, el gobierno de Canadá exige mucho, exige idioma, exige estudios, exige experiencia. Lo siento, amigos, es así. Miren, el gobierno de Canadá poco a poco está flexibilizando sus reglas, pero tenemos que ser conscientes que no pueden contratar a cualquier persona. Es obvio que si ellos quieren contratar a conductores de camiones, pues tienen que cumplir con ese perfil como en cualquier país del mundo. Tienen que tener cierta experiencia, tienen que manejar, me imagino, ciertos conocimientos. Y pues aquí se habla francés en Quebec mayormente y en inglés, pues en el resto de Canadá. Así que para tener una mayor posibilidad de que el gobierno canadiense te escoja, pues tienes que esforzarte en mejorar tu nivel de experiencia, tu educación, el idioma, etcétera, etcétera. Solo de esta manera vas a hacer, pues tu perfil más atractivo y pues probablemente te inviten a que presentes la demanda de la soñada residencia permanente canadiense. Amigos, yo sé que no es nada fácil, pero sí es posible. Así que ánimos que este año 2023 les dé mucha fuerza, pues para que luchen por sus sueños. Sean constantes, dedicados y pacientes. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy tu amiga Verónica, una peruana en Canadá. Y no olvides apoyarnos en todas nuestras redes sociales con una manito arriba y por supuesto compartiendo este video. Cuídense mucho, nos vemos pronto y bye.